¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a los vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Chevrolet, Dodge, RAN, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Esencialmente, el evaporador del aire acondicionado funciona en el sentido opuesto al de un condensador. El condensador convierte el gas en fluido y el evaporador convierte el fluido en gas mientras absorbe el calor del aire del ventilador que lo atraviesa en el proceso. Su propósito es eliminar el calor del aire dentro de la cabina, a su vez reduciendo la temperatura dentro del automóvil. La funcionalidad del sensor de temperatura del evaporador de A, C es crucial para el funcionamiento adecuado de su sistema HVAC. Calefacción, ventilación y aire acondicionado, LCM, módulo de control del motor, utiliza valores eléctricos de este sensor para ajustar la temperatura interior de acuerdo con sus necesidades, en coordinación con su evaporador. Entre otros componentes de A, CLCM activa P0535 y los códigos asociados P0536, P0537, P0538 y P0539. Cuando detecta una condición fuera del rango eléctrico deseado, dentro del sensor de temperatura del evaporador de A, C o sus circuitos, esto también podría ser un problema mecánico o eléctrico. Tenga siempre en cuenta el entorno del sensor, cualquier sensor para el caso, podría estar sujeto a un entorno con problemas únicos. P0535 el código del circuito del sensor de temperatura del evaporador de A, C se establece cuando LCM detecta un mal funcionamiento general dentro del sensor de temperatura del evaporador de A, C o su circuito, S, foto de un estilo de sensor de temperatura del evaporador. ¿Cuál es la gravedad de este DTC, dado el hecho de que todo su sistema HVAC fue diseñado con el único propósito de mantener a los humanos más cómodos? La gravedad aquí se establece en la configuración más baja posible. El mal funcionamiento completo del sistema HVAC representaría una amenaza prácticamente nula para su seguridad. Dicho esto, si valora la comodidad como yo, deberá abordar este problema de inmediato. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0535 pueden incluir No sale aire frío de las rejillas de ventilación Temperatura del aire del ventilador errática Fluctuante El embrague del compresor del aire acondicionado no se acopla El sistema de climatización no funciona como se desea ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P0535 pueden incluir Núcleo del evaporador del aire acondicionado defectuoso o dañado Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado defectuoso ECM Módulo de control del motor Defectuoso Problema de cableado Dentro del circuito del sensor Problema con el conector del arnés de cableado Conexión eléctrica intermitente Resistencia interna Corrosión Arnés dañado Circuito sobrecalentado Etcétera ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas? P0535 Asegúrese de verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo Obtener acceso a una solución conocida puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico Paso básico Almohadilla 1 Ubique e inspeccione visualmente el sensor de temperatura del evaporador de A, C En términos generales, el núcleo del evaporador se encuentra dentro de la caja de aire HVAC Calefacción, ventilación y aire acondicionado El sensor de temperatura del evaporador de A, C generalmente está montado en el evaporador o muy cerca de él Puede obtener acceso mirando debajo del tablero con bastante facilidad También es posible que necesite quitar numerosos paneles de plástico y o la radio Por lo que siempre debe consultar su manual de servicio para la ubicación específica Esté atento a cualquier signo de sobrecalentamiento y o corrosión en el sensor mismo Esto puede indicar su problema Si se encuentra defectuoso, reemplace el sensor Consejo, asegúrese de que su interior esté a una temperatura razonable Comience a hacer palanca en plástico frío y se romperá Así que tenga cuidado Paso básico Almohadilla 2 Prueba el sensor de temperatura La mayoría de las veces, estos sensores son de tipo resistor En otras palabras, la resistencia dentro del sensor cambia en relación directa con la temperatura Comprender cómo funciona esto probablemente le dé una idea de cómo diagnosticar el sensor en sí Por lo general, el fabricante tendrá la resistencia deseada a ciertas temperaturas Usando su multímetro puede registrar la resistencia dentro del sensor Y compararla con los valores deseados especificados por su fabricante Si hay una abertura, es posible que tenga una resistencia interna dentro del propio sensor Y deberá ser reemplazado Nota Su fabricante puede tener una estrategia de diagnóstico específica según el tipo de sensor, marca, modelo, etc. Así que siempre consulte su manual de servicio Si se siente incómodo con las pruebas eléctricas y o trabajar con sistemas de refrigeración para ese asunto Lleve su vehículo a una tienda de buena reputación Paso básico Almohadilla 3 Verifique el cableado Dada la ubicación del sensor de temperatura del evaporador Puede ser fácil ubicar y seguir el arnés para verificar si hay signos evidentes de daños Especialmente alrededor de donde los pies del conductor y los pasajeros pueden interferir con el cableado Si es posible ¡Panile! Gracias por ver el video.